El Congreso lo hizo de nuevo, investigado por organización criminal, tráfico de influencias, patrocinio ilegal y corrupción, incluido en los casos Lavallato y los gánceres de la política. Dueño de una universidad que habría recibido dinero ilícito de dos constructoras y hasta hace un año cumplía arresto domiciliario en el marco de investigaciones por presuntos delitos que aparentemente cometió para favorecer la inscripción de su partido político. A pesar de todas estas investigaciones en su contra, José Luna Galve sigue siendo congresista de la República. Y no solo eso, lo peor es que Luna se ha convertido en presidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento. A mí me parece que eso es clarísimo. Y la elección del señor Luna como presidente de la Comisión de Presupuesto ratifica ese juicio sin duda alguna. Luna no solamente está sometido a investigaciones por graves delitos de corrupción, sino que está sometido a la justicia también por graves delitos relacionados con delitos económicos. Entonces, ¿cómo un sujeto con esas credenciales, con esas características puede estar frente a la Comisión precisamente de Presupuesto? Hace un año, cuando cumplía con su detención domiciliaria, el Poder Judicial autorizó su traslado al Parlamento Nacional para que participe en la elección de la mesa directiva. Días después, la entidad judicial anuló la medida que pesaba contra él. Ello le valió para continuar sus labores legislativas. A pesar de las graves acusaciones e indagaciones a José Luna Galvez, queda claro que la impunidad es el sello del Congreso. Yo creo que este nombramiento hace honor al Congreso, hace honor a esa putrefacción en que se ha convertido cualquier tipo de decisión, cualquier tipo de expresión del mismo Parlamento. Para el ex procurador anticorrupción y abogado, Julio Arbizú, el actual Parlamento es una confluencia de organizaciones criminales. Sí, recordamos a la señora que acaba de dejar la presidencia y sus múltiples y desafortunadas declaraciones respecto de la historia y de la situación misma de la sociedad peruana y de una cantidad de sujetos que han venido ejerciendo la representación de intereses criminales en lugar de la representación de la ciudadanía. Con este tipo de decisiones se entiende por qué el Congreso es la institución más desprestigiada a nivel nacional según las últimas encuestas. Mauricio Zagastegui, Nativa nos conecta.